Porque había que darle de comer todos los días, en ese momento no se podía darse el lujo de quedarse toda la semana en Montevideo y solamente darle. Con 20 años, ¿no? Ya 18, recién, justo empezaba la facultad. Y tal, tuve que quedarme, tampoco pude cursar ese año. Y tal, empecé a darle de comer, me empezó a gustar porque había un poco más de libertad, porque yo hacía lo que quería más que nada. Estaba solo. Sí, sí, tenía tan linda libertad esa. Y bueno, empecé a gustar y empecé a seguir el campo como negocio, no como casi una caja de ahorro, como se decía, que era simplemente tener eso. Que tomaste ese gustito. Sí. Y ahí empezaron a experimentar, como decía tu viejo, empezaron a hacer praderas, porque estaban obligados de alguna manera. Sí, no, no, seguía de la sequía, no había pasto. Y lo que empezamos a hacer es lo típico, avena en febrero, raygras, y después, está ahí, nos gustó cómo producía de repente tanto pasto la agricultura. Y después hicimos sorgo y demás, y fardos y demás. El tema era mucho costo. El número de día era. El número de día era, porque uno gastaba mucho, también tenías mucho tiempo atando fardos, porque en invierno acá era terrible también, porque no había nada. Entonces, o estamos obligados a dar fardos, y los fardos cuesta. Cuesta bastante hacerlos, y la rentabilidad al final es poca, simplemente es para mantenerlos vivos, los animales. ¿Y dónde empezaron con esto de la posibilidad de utilizar de forma más eficiente el pasto, el recurso campo natural? Bueno, eso surgió como, por eso, las dudas que nos planteaba el sistema tradicional, que es hacer agricultura en cierto lugar, y el resto, que los animales se manejaran como quisieran. Y, bueno, una de las cosas que acá siempre habíamos empezado ya hace bastante tiempo fue a subdividir el campo. Porque este campo, por ejemplo, era un solo potrero. Después, hace ya como 20 años, se dividió a la mitad. Y progresivamente se fue dividiendo, no muy chiquitas parcelas, pero se subdividía el campo en varias partes. Y bueno, y daba resultado, porque uno notaba ya eso de que uno lo dejaba libre el campo y ya venía un poco el pasto. Y recién en el 2018, 10 años después, descubrimos esto del pastorear racional, rotativo, Guasán, y lo quisimos implementar. Que para nosotros no nos resultó tan complicado porque ya veníamos de ir subdividiendo. El caso del PRB era subir más todavía. Y los tiempos todavía de comida eran más breves. Y empezamos con un potrero. Vimos que estaba espectacular porque ya a la semana yo ya estaba viendo el crecimiento de la anterior parcela. Y empezamos con eso, después seguimos con otro potrero y así, así, hasta dos años más tarde ya tener todo el campo. Incorporándole agua en la parcela, primero iban con una zorra, ¿no? Con agua, ¿no? No, al principio peor todavía porque ni siquiera zorra tenía como para darle agua o bebedero. Entonces lo que hacíamos era hacer callejones hacia el tajamar, al arroyo. Y ahí tenía la inconveniencia de que era agua sucia, siempre andaban los animales arriba del agua y hacían bosta, orinaban y la ensuciaban. Después pasamos, sí, a darle agua en un bebedero, pero surtido con una zorra. O sea, íbamos hasta donde estaba el pozo, lo llenábamos, las zorras, lo llevábamos, o sea, más trabajo. Y después encaramos el gasto de comprar cañería, centralizar el depósito de agua en un lugar y realizar una red de cañería que todavía está superficial, en algún momento la enterraremos y distribuir el agua a los diferentes lotes. Hay experiencias también de llevarla por abajo del hilo del eléctrico donde tiene aparentemente mayor duración. Sí, son cosas como para tratar de evitar la enterrada. Y es el pastoreo diario, todos los días. En este caso manejan tres lotes. En este caso son cinco lotes. ¿Cinco hoy? Son cinco lotes. Porque nosotros tenemos, en el caso nuestro, tenemos dos pariciones. Una que es en primavera y otra en otoño. Entonces hay dos lotes de vacas. De cría. De cría. Ahora para abril va a parir la de otoño y ya la de primavera está para ser desternerada capaz que el mes que viene. Después tenemos la invernada, lo que sería la recría grande que son los que ya tienen sobre año y la recría chica que son los que se desterneraron ahora hace cuatro meses, que eran los del otoño pasado. Estamos hablando de casi 200 hectáreas, ¿no? Sí, 192, exactamente. Exactamente, casi 200 hectáreas. ¿Y con cuántos potreros hoy? Si habláramos de los potreros que son alambrados así, son 15. 15, pero bueno, todos los días se hacen una franja para los repartidos. No, por eso. Cinco franjas por día. Sí, bueno, en realidad lo que hacemos nosotros son como franjas largas que a su vez después las subdividimos en pequeños pedazos. O sea, hacemos la franja que es rectangular, media larga, más o menos del ancho de 100 metros y ponemos el vedero en una de las puntas y día a día vamos habilitando parte de esa franja larga todos los días hasta que se termine y después termine a la siguiente franja. Pero vuelven atrás a pisar entonces, en ese caso. En este caso sí. O sea, hay formas de hacerlo más prolijo, pero por comodidad lo hacemos así. Por lo menos es mejor que antes, como se hacía antes. Porque en el caso del pastoreo de Guasentaria que se cambió total, no volver a pisar. Sí, cambió todos los días, sí. Pero ahí ya, como lo hacemos nosotros así, con violín y varilla, todos los días, bastante trabajo. Pastoreo, entonces, de esta manera, con 15 potreros fijos y bueno, con esas subdivisiones, 5 lotes, 200 hectáreas prácticamente, ¿cuántas vacas hoy? ¿Qué carga tenés? ¿Cuánto ganado? Bueno, si es en unidades ganaderas, son alrededor de 1,4 unidades ganaderas. ¿El pie de cría son 100 vacas más o menos? Son 100 vacas que varía según el año, dependiendo de cuánto pensamos descartar. Si descartamos mucho, ponemos más vaquillonas. Si es al revés, descartamos las vaquillonas que no parece que no van a resultar como buenas madres. Y hacen inseminación. Y de todo es inseminación. Acá no hay ningún toro, o sea, no hay ningún animal entero. ¿Te complicaría también para el sistema? ¿El manejo con el toro? Me imagino, sería un poco más complicado. Porque a veces los lotes están medio cerca entre unos de los otros y un toro, por más piolín fuerte que descargue, te salta. ¿Sentora qué edad? Generalmente, 18 meses es la edad mínima que hemos llegado a tener para preñar vaquillonas. Que llegan, por suerte, llegan alrededor de los 400 kilos en ese momento, 380 como mínimo. Pero a esa edad llegan a ese peso. ¿Con qué índice están hoy de progrego? Y de preñez, por ejemplo, la anterior inseminación, porque todavía no tengo los datos actuales, pero el anterior andaba por alrededor de los 80%. ¿Se destetan los terrenos con que kilaje? Y más o menos, 180, 190, 170, es razonable. Y el sistema de invernadada muy intensivo, a los dos años saca los bichos. Sí, sí. Por suerte, la genética y el manejo del pasto ha dado resultado. Tanto que podemos sacar animales de dos años con 500 kilos, por lo menos. Si no, hay animales, hay casos que animales de mucho más. ¿El último embarque, por ejemplo, fue de cuántos kilos? ¿El total? ¿El promedio, promedio? Ah, el promedio son 521, más o menos. Donde uno, también, de dos años, que es un animal de buena genética, llegó a pesar 600 kilos. Hablando del promedio, es de 1.200 dólares. Sí, sí, en ese momento, sí. Ahora sirve. Ahora se ve el resultado más que nunca. No, más que nunca, sí, sí. Mismo el año pasado que vendí en el peor momento, porque me parecía que no iba a tener pasto en enero. Se vendieron a menos de 3 dólares. Pero incluso así dio bueno el resultado final del ejercicio. Porque el tema de este sistema, además del manejo, es el poco gasto que haces. Porque ya te olvidás de la agricultura, te olvidás de enfardar, te olvidás de gastar combustible en todo eso. Y se nota, se nota toda esa rebaja de gasto. ¿Cuántos kilos te da por hectárea? Y ahora me fijé en la carpeta 280. ¿Carpeta verde? Carpeta verde, sí. Ahí sé el año pasado, porque quería saber de forma medio oficial o objetiva, qué resultado realmente tenía. 280 kilos de carne por hectárea y con qué ingreso por hectárea, más o menos, neto. En esto son 240 dólares por hectárea. ¿Cuándo estamos hablando de una media de 70 dólares? Sí, capaz que acá un poco es un poquito mejor. Acá es un campo de 124 de coñac, de promedio. Capaz que sí, pero igual, a mí me parece... Porque acá estamos en la cuchilla grande, ¿no? Sí, estamos en plena cuchilla, pero plena, plena cuchilla. Plena cuchilla grande, sin embargo acá es un campo bueno, un campo de 140 índices. Sí, porque ese era el gran desafío, porque siempre nos decían una vez que quemás ya no tenés vuelta atrás, porque matás todo ese tapiz natural que había y el tiempo de recuperación es muy, muy largo para recuperar. Se hablaba de 15 años por ahí. Y el caso que tenemos acá al lado es un caso de una ex chacra, que ya lleva 5 años sin haberse ido quemada. Y lo único que se ha hecho fue mantener fertilización con fosforita, porque eso sí, nosotros... ¿Todos los años? Todo el año por medio echamos, entreceamos 300 kilos de fosforita, para que quede, que se note. Y después mantener el régimen de pastoreo, dejar que las grameñas naturales, como el papalo y la tatum, que es el más conocido, prospere y se pueda expandir a toda la zona de chacra. Después agregamos un poco de una semilla que nos había sobrado de San Gabriel y algo de trevo blanco que nos había quedado allá hace bastante tiempo. Pero agarró bien. Después se ve ahí. Es una pradera. Es una pradera. Y de vuelta, es muy poco el gasto que se hizo y se recuperó bastante bien el campo. Están permanentemente con ese aspecto, buscando mejorar la productividad del campo natural. Y bueno, tiene que ver con esto, con mimar el campo, como mimar también los animales. Te veíamos allí con los animales que te seguían. Tiene que ver con mimar tanto la pastura como los animales. Es cuidarlo. Sí, en cualquier aspecto de la vida, en cualquier negocio, siempre tenés que tener cariño a lo que estás haciendo. Porque si no, uno queda muy distante a lo que hace, no aprecia lo que tiene o no lo cuida. Y eso repercute nomás en lo más básico, como es el ingreso que uno tiene. Con 280 kilos de carne, con 240 dólares de ingreso neto, impresionante el resultado se está viendo, indudablemente. ¿Y el futuro? ¿Cómo se ve? ¿Qué cosas hay que mejorar? ¿Qué cosas decís? Bueno, yo si pudiera en el futuro haría tal o cual cosa. ¿Qué ambiciones? ¿Qué aspectos cambiarías de todo esto que estás manejando cada vez mejor? Ah, siempre que uno mira para el futuro, siempre ve cosas que hay que hacer más. Yo, por ejemplo, pero como básico es seguir mejorando el suelo, que por lo menos que todo el campo tenga mucha calidad. Porque uno, lo que mejor le sirve al animal es que la comida que uno está comiendo es calidad. Y después lo otro que más importante es, aunque nos lleva bastante tiempo, estaría bueno también automatizar un poco más el sistema. Porque lo de poner piolines, mover bebederos, te lleva bastante tiempo. Podrías ponerle entre comillas que lo malo del sistema es que te lleva un poco más de tiempo que el sistema tradicional. ¿Te ves solo trabajando acá o ves con alguien y vos estando un poquito más distanciado? No, no. Como yo creo que muchos tienen experiencia con empleados o demás, o la típica frase, el ojo del dueño, como es la mejor de la frase. Sí, sí, el ojo del ambo engorda el buey, ¿no? Sí. Se aplica siempre. Entonces, uno siempre tiene que estar encima de esto. Y darle responsabilidad a algún otro que no sienta lo que uno quiere transmitir acá, que no sea la pasión para el manejo que se hace. Y no es cansador, digo, porque vos estás todos los días, sos joven, estás acá en el medio del campo, no tenés prácticamente descanso, digo, no es agotador. Bueno, no es un tambo, pero acá sí que es, sí. No, sí, te lleva bastante tiempo, a veces algunos días son bastante cansadores, porque coincide que justo hay que mover todos los lotes el mismo día. Y está ahí, es cansador, sí. Por eso, una de las cosas que uno precisa a futuro siempre es lograr que ciertos procesos de sistemas ya sean medio automáticos. O que ya esté armado ya con alambre fijo, o que los bebederos ya estén en tu lugar. Pero no te ves fuera de la cosa. No, no. Te ves siempre ahí. No, no. Y si pudiera, crecería también para afuera, si se puede. Más caro. Pero todavía siento que hay tanto todavía, no más acá adentro para mejorar. ¿Y ya tenés metas de producción de carro, por ejemplo, de estos 280, subir a 500 en algún momento? Ah, es capaz que medio optimista. Porque yo soy, hay que ser racional. Este es un sistema que uno ve siempre los buenos resultados, pero no es magia. Esto siempre va a tener un límite. Uno tiene que ir de a poquito, subiendo, subiendo, hasta ver cuál es el límite real. Porque uno ve así, uno de afuera, ve y bueno. ¡Gracias!